53 dividido por 3, 5 no es menos que 3, por lo tanto, con 5, 3 multiplicado por 2 es 6, excesivo, 3 multiplicado por 1 es 3, 3 son los clósetes, 5 menos 3 es 2. Ahora, con 23, 3 multiplicado por 8 es 24, excesivo, 3 multiplicado por 7 es 21, 23 menos 21 es 2, no es un número que va a bajar, por lo tanto, terminamos, Therefore, remainder is 2, question is 17.